El programa Escudo fue un programa que obviamente se tuvo que asignar directamente por lo que cerraba lo que es seguridad. No podía darse la información a diferentes empresas por lo que conlleva el tema de seguridad. Por otro lado, la ley de adquisiciones es una ley de adquisiciones que en este Congreso se aprueba. Bueno, hubo dos licitaciones las cuales se declararon desiertas. Se cumplió con la ley, se cumplió con la ley. No fue lo que ellos quisieron. Tercero, lo de los megafonos. Inmediatamente el gobernador en cuanto se dio cuenta que hubo un ilícito, despidió a las personas. Ahí está, no se esperó 3, ni 4, ni 5, ni 6 años. Actuó con mano dura y nos puso el ejemplo. Cuarto, la ley se está cumpliendo. Tan que se está cumpliendo que desgraciadamente o afortunadamente, como lo queramos ver, ya hay personas detenidas. Cosa, ya lo dijo el compañero Oscar, en otros estados donde se habla de fraudes millonarios, miles de millones de pesos, no hay una sola persona en la cárcel. Yo nomás les digo, señores, hoy que hay la voluntad política, donde todos los grupos parlamentarios han estado acercándose al gobernador y han sido escuchados. Hay la voluntad política para trabajar bien en este estado. Y así se trata y se le dice al gobernador que no es realmente la persona que todos conocemos, que no es claro, que es opaco. Yo sí les puedo decir qué tristeza que hay una persona de buena voluntad gobernando el estado y lo está diciendo y se lo estoy diciendo con cada uno de los puntos que señaló la compañera donde realmente está equivocada. En verdad, no vengamos a esta tribuna, no más a buscar el tema mediático, a buscar el tema para estar saliendo siempre y tener ahí la nota. Yo nomás les digo, revisemos, no veamos la paja en el ojo ajeno y no queremos ver la viga que traemos en el nuestro. Es cuanto, señor presidente.